El monstruo de la parodia, el señor Campeche. ¡La parodia de Campeche! Y van a escuchar al gordo parodiando de lo que pasó en el fútbol esta semana. Y lo que quieran. Arme el vacilón, aquí estamos faranduleando con el gordo regalón. Estamos en Radio Actual, disfrutemos este rato. Y les traigo la noticia, cómo sigue el campeonato. Y les traigo la noticia, cómo sigue el campeonato. Por supuesto, gordo, el campeonato nacional de fútbol. Hombre, muchachos, no te enredes, qué bárbaro. No es el Debeis. Ay, no, no es el Debeis. El Zapriza está en la cima, gozando el primer lugar. Su afición está contenta, pues no paran de ganar. El Zapriza está contento, gozando el primer lugar. Su afición está contenta, pues no paran de ganar. Oiga, que ganen ahorita, porque cuando la liga se levante vienen los problemas. Esperemos que... Se le salió el color, se le salió el color. Se me salió los manudos, pero... Ay, por Dios santo... No llores, papi, no llores. Ay, ¿y qué le pasó al Zapriza esta semana? No, a él no le pasó nada. A los rivales, sí. Ay. El Zapriza ganó 2 a 1 al equipo del Limón. Dos goles de David Ramírez que hasta se volvió bocón. ¿Cómo que el Zapriza ganó 2 a 1 al equipo del Limón? Dos goles de David Ramírez que hasta se volvió bocón. ¿Qué ganas de hablar ese, brother, ah? ¿Cómo es eso que se volvió bocón? Dame una explicación que tenga sentido, por favor. Generalmente, mi nombre es Nicarito Magui y esa parte yo no me la dé, que la canta el Campeche, brother. Sí, 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 sí. El segundo gol de David, ayer sí, que perdió la ruta. Le dio por celebrarlo tratando a muchos disfraces. ¡Y fua, y fua, y fua! Yo no digo esa vara decir la voz, gordo. ¡Y fua, y fua! El segundo gol de David, que este maje perdió la ruta. Le dio por celebrarlo tratando a muchos disfraces. ¡Y fua, y fua, y fua! ¡Y fua, y fua, y fua! ¡Que lo diga! ¡Y fua, y fua, y fua, y fua, y fua! Bueno, y vamos con la parte de la liga Ay, para todos nosotros nos está lloviendo parejo Parejo, parejo Y para todos los liguistas, ay, que desconsuelo El equipo no levanta y cada vez sigue en el suelo Y para todos los liguistas que vivemos el desconsuelo El equipo no levanta y cada vez sigue en el suelo Ay, por Dios santo La verdad que para la liga, pues la cosa no es muy buena Ha perdido dos a una con el equipo de Punta Arena La verdad que para la liga, pues la cosa no está buena Ha perdido dos a una con el equipo de Punta Arena Ay, y si hablamos de los juegos, los juegos de la Cunca Caf Uy, perdieron un acero con un equipo en Panamá ¿Cómo, cómo? Ya hablamos de los juegos de la Cunca Caf Perdieron un acero con un equipito de Panamá ¡Ay, papi! ¡Qué vergüenza! ¡Lopana, Lopana! ¡Lopra, Lopra! El machillo pide calma porque tiene confianza Solo se rasca la jupa y como se soba la panza El machillo pide calma porque sí tiene confianza Solo se rasca la jupa y como se soba la panza Y como decía una prima devoradora Por Dios santo, nos llegó noticias de última hora Al famoso chunche, ya ven lo que le ha pasado Por pegarse una hablada, pues lo han degradado ¿Cómo? Al famoso chunche, ya ven lo que le ha pasado Por pegarse una hablada, pues lo han degradado ¿Qué problema? ¿Y qué fue lo que dijo el chunche? Voy a averiguar, vamos a ver si es cierto ¿Soy yo el periódico? Yo lo leí ¿De verdad? ¿Sabe leer? Sí, en inglés y en español Dijo que Cosellán al equipo no entrenaba Que se la tiraba rico y que solamente lo rotaba Dijo que al equipo Cosellán no lo entrenaba Que se la tiraba rico y que tan solo lo rotaba Y le daba pa' allá, le daba pa' acá Le daba pa' allá y le daba pa' acá ¡Ay! ¡Chunche! ¡Óyalo! Y pa' despedirnos, ya no seguiré en primera ¡Ay, mamita! Ya no seguiré en primera con la liga de sus amores ¡Ay! Y como castigo lo mandan a ligas menores Ya no seguirá con la liga el equipo de sus amores Y como castigo lo mandan a ligas menores Ya llegué con la parodia donde se arma el vacilón Estamos paranduleando con el gordo regalo ¡Ay! 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 ¡Ay!